Bueno, amigos y amigas, miren estas imágenes detenidamente. Mi nombre es Dani, estoy yo y voy a ver un video corto. Estamos viendo lo que es el trailer de CryptoMines Reborn, ¿no? Que está, este cuadro sobre todo, mírenlo. ¿Qué te pasó cuando lo viste? Dijiste, uy, qué bueno que está, me parece que voy a entrar, mirá lo que están haciendo. No, esto no me lo pierdo. Vienen con todo, ¿no? Ideas que se te ocurre cuando ves un trailer como este, que la verdad que está bastante bueno. Pero bueno, mirá estas imágenes porque ahora vamos a ver en mi comunidad de Discord, que te invito a que entres, que me han avisado recién. Dani, Dani, ese trailer de CryptoMines es comprado, le salió 69 dólares, es un asset nada más, no hay nada. Y yo dije, ¿qué? ¿What? Mirá, mirá lo que te voy a mostrar. Ahora, atención, vamos a ver los assets de Unity Dark City 2, Cyberpunk 69 dólares. Observen. Fantástico, fantástico. La misma, o sea, ese mismo, obviamente, porque lo han comprado. 69 dólares le costó este trailer a CryptoMines, que viene a revolucionar el mundo, que viene a decirnos que hay que entrar de vuelta después de todo lo que pasó con el Crux, que cuando salió hubo una ballena que lo compró. Y hasta el día de hoy la gente tiene que usar esta rehen de esa ballena. Bueno, nada, es esto. Pueden verlo, les voy a dejar lo que es este link. Dark City 2, Cyberpunk 69 dólares es lo que costó el trailer de CryptoMines Reward. Decime ya tu opinión. Esto es una locura, amigos y amigas. Mi nombre es Dani, nos vemos pronto. Chao, chao, chao. Gracias por ver el video.